No creerás, Elizabeth Gutiérrez y William Levy se dejaron ver juntos en España. Tento en que la prensa estaba encima de nosotros y no podíamos ni respirar. Pero ¿será que hay una reconciliación? Aquí te lo contamos. Si estoy pasando algo bien o mal, déjenme ser, o sea, soy un ser humano, ¿sabes? Fue tan solo a principios de este año cuando William Levy y Elizabeth Gutiérrez anunciaron su ruptura, después de casi 20 años de relación y en medio de fuertes rumores de infidelidad por parte del actor cubano. Y desde entonces cada uno de ellos se mostró por separado, e incluso recordemos que el propio intérprete hasta pidió que ya no le preguntaran más por la madre de sus hijos. Sin embargo, parece que las cosas han cambiado para esta expareja, pues recientemente circulan unas fotografías de ellos muy juntitos en unos viñedos de España. Y como era de esperarse, ya se habla de una posible reconciliación. Recordemos también que en octubre pasado existió otro acercamiento de esta expareja, mismo que también se hizo tendencia en las redes sociales. Y este fue cuando el protagonista de Café con Aroma de Mujer y la famosa actriz californiana asistieron a una fiesta privada en la ciudad de Miami, fiesta a la cual acudieron incluso junto a sus hijos. Y si bien ninguno de los actores compartió fotografías en sus respectivas redes sociales, el fotógrafo que se contrató para dicho evento sí lo hizo, y a través de su cuenta de Instagram mostró que se encontraban juntos. Y obviamente la imagen tuvo una enorme repercusión. Pero también hay que destacar que en la foto, ambos posaron por separado, y no existió ningún tipo de interacción física entre ellos, por lo que podría tratarse de un evento al que asistieron como familia, pero no como una pareja reconciliada. Sin embargo, lo que sí ha dejado a más de uno boquiabierto recientemente, es la viralización de unas imágenes en Instagram, en donde se puede ver al actor cubano y a la californiana disfrutando de una cata de vinos muy pegaditos y de manera con mucha complicidad. Así que la pregunta es si realmente hay una reconciliación en puerta. Fue precisamente Marta Peña, diseñadora de joyas, quien compartió a través de sus historias de Instagram detalles de esta hermosa velada, y lo que más despertó curiosidad y sorpresa fue ver a estos famosos sentados uno al lado del otro como si fuesen pareja. De hecho, en un fragmento de la historia se puede ver entonces que cuando enfoca a William y a Elizabeth, la actriz le hizo un gesto para que le diera el teléfono y ella fuera la que los grabara en el convivir, y muchos se preguntan si entonces sería una forma de pedirle que no los documente juntos. En las imágenes siempre se puede ver a Levi y a Gutiérrez posando uno al lado del otro, con una cercanía bastante notable y mucha complicidad.